Miento, si te digo que a ti no ando pensando Que si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar Lo que tú me de puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de que criminal, baby Si mira, no la he visto por ahí Que solo la mire de leíto Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y deja que te apita, que te suba el traje Viento, si te digo que en ti me ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Como tú no haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perfecto debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si me la maña, la cosa se nos daña No te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, crey criminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, crey criminal, tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, crey criminal Y la recordé que lo vi La fórmula Yo me encanta, crey criminal, tu estilo de flow, mami, muy criminal Gracias por ver el video.